Y es que esta pelea está esperadísima, va a ser en la noche del sábado en Las Vegas, la más taquillera de todos los tiempos entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. El pronóstico económico, como les contábamos, es de mil millones de dólares. Es decir, esto es lo que espera que genere esta pelea, alrededor de esta pelea. Pacquiao se levanta a las seis de la mañana a leer media hora la Biblia, ojo, que carga a todos lados, no se despega, de ahí se va al gimnasio. Y para esta pelea, que es el combate más difícil de su vida, se ha preparado como nunca con su entrenador habitual, que es Freddie Roach, pero también con un asesor espiritual, el pastor Yerick Soriano. 2.500 abdominales diarias, sesiones de guanteo, sparring, sombras y trabajo frente al espejo. Cuando llega la atención, se relaja con su hobby, que es la fotografía.